Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe, te enamora Y si no tienes experiencia, te enamora Una especialista, para que te ponga Ella la vista, para hacer quicera Una mensurista, que sea maliciosa Yo que la planté como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Ah, presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me ardea Mami, presea, dale, presea Que papo solo ahorita escucha indiana y pega Sabes, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Mami, presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste Y tú fallaste Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que cuando pasó Entre tu y yo Pesea, dale, presea Si ya no estamos, otra mujer me ardea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los índices, mucha india en la aldea Pesea, dale, presea No dejes esta mañana, no te ves que te lo llevas Pesea, dale, presea Ahora te aceré para porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú comes en tolado y me presea Si tienes dueño, man, yo te presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó Entre tu y yo 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 Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fuero Daddy Daddy El y en El ziquita, da Oh Ziquita, da Daddy Yankee, yao Come on Oh Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Ven y ya Esto Montaste el imijandora Terrope su gustado Con pulpa más caliente que surra y tú Y enséñame si tienes la actitud, mami Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Tramájame ese cuerpo como un chote, we strong Sube el centro, empera, me encontrame el movimiento, lento, en tu lado Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Toda que pálidao, actúe rápido Que los escales ya, tan problemáticos Sembrando el pánico, en forma de vación Te descuye en el club Toda que pálidao, actúe rápido Que los escales ya, tan problemáticos Sembrando el pánico, en forma de vación Te descuye en el club Piche wey, te trate que ser un mamey No voy a dar break, que este quiere descarté Era una wey, usted no vende ni en mi rey No da pa' na' conmigo, está frito leite Que el swing, que se le pega pa' la nena Más que un gifín, yo soy la pesadilla De todos los dream, dream Y acércate a cabo el magazine Que los ang�omedes de la guillepa del listerí ¡Corte! Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe ¡Pi Gas y Ya! O yúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúbina Rompe, rompe, rompe ¡Pi Gas y Ya! Rompe, rompe, rompe ¡Esco el cuerpo llaro! Rompe, rompe, rompe ¡Pi Gas y Ya! Pero es tarde y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos la mujer me arquea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los indios y chicas indios y aldeas Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana donde ves que te lo llevas Presea, dale, presea Ahora te aceleras porque otra me desea Yo soy soltero, Mike, ni tú presea Yo saco otra baila y ni tú presea Tú comes en todos lados y me presea Si tienes sueño, mago, siempre sea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Looney Tunes, son cosas que pasan en el barrio fino Daddy, Elie, el Cid, da, da, oh Cid, da, da, Daddy Yankee Yao Come on Cid, da, 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 da